Música Regresa el niño gigante, equimosis en concierto A lot of track, la banda del municipio a la unión y all school band con los mejores clásicos Regresa este niño a entregarnos lo mejor del rock, del metal, del truss, de los 80 Equimosis en concierto 4 de mayo, Teatro Mata Candelas Somos equimosis y los invitamos muy cordialmente al próximo concierto que vamos a dar el 4 de mayo aquí en Medellín Si quieres participar en la rifa de boletas, escríbenos al email que sale al final de Rock City TV Para los televidentes de Acuario Televisión Que tal amigos de Rock City, yo soy Iván Ríos, vocalista principal de la banda Eterna de la ciudad de Medellín gerne y suscrites de Acuariocićaz Comp unserem parody más grande hace 3 mil bedrones Hocaагa Paisa Tag Servica Tag Servica Tag Servica Tag Servica I Applause Tag Servica ¡Gracias! 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 Te dan el porfiro a Bajaco, la entrada y risoria Pues, ocho mil pesos, no es nada como para una gran banda de estas que ha estado con los mejores del mundo Me imagino que han estado cogeándose con los mejores en Bogotá y en Pereira O sea, han estado un un fogueo durante estos últimos diez años fuerte Ahora, ¿qué creen que viene bueno para Eternel? Bueno, como vos lo decís, Eternel es una banda que lleva dieciséis años de trayectoria Estuvimos lejos de los escenarios más o menos cinco años Pero el año pasado, hace dos años Venimos otra vez retomando la escena Hemos tocado en altavoz, Rogal Parque Últimamente tocamos con Terion de nuevo Y bueno, lo que viene para este real Es sacar videoclip promocional Y vamos con todo para nuestro lanzamiento El 3 de mayo Este es nuestro objetivo primordial Lo esperamos a todos del oriente antioqueño Que se bajen 8 mil pesos Eso vale la cerveza que toman por allá Bueno señores, un agradecimiento a nuestro amigo Que realmente pues ha hecho que el metal surja Y que se sostenga y que nunca muera Pues ya saben que Eternal Ha estado codeándose con bandas como Terion En su buena época, aquellas épocas de Terion Cuando Terion estaba descrestando A la escena del metal en Colombia Cosas muy interesantes, hoy vamos a ver el preámbulo Estamos viendo el preámbulo, disculpen De Cradofil, una banda de Black Metal Que mezcla su Black Metal con Sinfónico Una banda excelente Y antes estábamos viendo a Tenebraron Una banda excelente que también pues No hay nada que decir Tenebraron es Tenebraron Y eso tiene firma propia Al igual que Eternal Muchas bandas han salido adelante Y sin duda alguna Las antioqueñas han dado mella En el rock nacional Y en el rock internacional Regresa el niño gigante Esquimosis en concierto Al lado del track La banda del municipio de La Unión Y All School Band con los mejores clásicos Regresa este niño a entregarnos lo mejor del rock Del metal, del track, de los 80 Y a equimosis en concierto Cuatro de mayo Teatro Mata Candelas ¿Cómo somos? Equimosis Equimosis Y bueno los invitamos muy cordialmente Al próximo concierto que vamos a dar El cuatro de mayo aquí en Medellín Si quieres participar en la rifa de boletas Escríbenos al email que sale al final de Rock City TV Para los televidentes de Acuario Televisión El cuatro de mayo aquí en Medellín El cuatro de mayo aquí en Medellín El cuatro de mayo aquí ¡Gracias! 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 Pues bueno, acabamos de tener a Paul Gilman en Medellín, para muchos que no lo creían, que iba a tocar Tierra Paisa, que estuvo, hicimos un concierto muy hermoso, quedamos muy contentos con el evento, y bueno, seguimos trabajando con el bar, que es un espacio que día a día es una lucha para mantenerlo abierto, son ya 12 años, y bueno, tenemos unos festivales para fin de año, unos festivales de heavy metal, vieja guardia, otros de dark metal, gotic metal, y bueno, se vienen sorpresas, hay cumpleaños del bar. Hay movimiento, hay movimiento. Sí, hay movimiento, hay mucha cosa en la ciudad, y bueno, aquí estamos como apuntándola a todos los conciertos, también de apoyo en la ciudad de Medellín, y vamos a ver qué más seguimos realizando en la ciudad de Medellín. Mensaje para la gente del oriente. Oriente, el metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, metal forever. Apoyemos a las bandas locales, dame un saludo para DM Producciones y Rock City TV. Bueno, un gran saludo a todos ustedes, y que el rock y el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el rock y el metal sigue. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el rock y el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el rock y el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el rock y el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el rock y el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el rock y el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el rock y el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el rock y el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el metal sigue vivo por siempre. El metal es vida, no lo dejen a un lado, manténgalo aquí en el corazón, y que el metal sigue vivo por siempre. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Pues a verte cuento, el evento nos ha salido como lo hemos esperado. Lo íbamos a hacer en el pabellón azul, que era un poco más pequeño, pero yo creo que a lo último se decidió hacerlo en el pabellón amarillo. Eso ha sido una gran acogida la que ha tenido el concierto. Ya a estas alturas han pasado dos bandas, ya pasó Sadur de Pereira y ya pasó Tenebraron de Medellín. Ya estamos a las expectativas de lo que nos viene a traer Cradle of Fear como show en una hora y media. Yo creo que para todos va a ser mágica, porque es lo que están esperando, y más la gente de Medellín, que es la primera vez que los va a ver en su tierra. Y después de dos años de haber venido a Colombia, esto es algo que es muy bacán, y que vienen trayendo una promoción de un nuevo trabajo discográfico de Manticore and Other Horrors, de igual forma se llama su gira, y la idea es que obviamente no van a tocar todos los temas de este álbum, sino que vienen haciendo un proceso de todos los clásicos y de todos los trabajos discográficos que la banda ha tenido a lo largo de su carrera. ¿Qué dice Dandy Field de Medellín? No, pues Dandy Field ahorita que estuvo con nosotros, dijo que está muy contento, está súper extrañado con los cambios de horario, le ha dado muy duro. Llegaron a las 12 y media de la noche, se quedaron como hasta las 5 de la mañana sin poder dormir, porque no habían podido acomodarse. Sin embargo, él está contento, tiene mucho calor, les ha dado mucho calor, porque imagínate, hoy ha hecho un día demasiado caluroso, pero están muy contentos, están felices de venir a Medellín por primera vez, porque para ellos, a ellos les han hablado muy bien de Medellín por las mujeres, más que todo. Por tu género. Hay algo así, y les han hablado muy bien del público metalero de la ciudad. Nada, ¿qué viene para Medellín grande? ¿Qué viene para Medellín? ¿Qué viene para Medellín? Y es lo que ellos tienen su firma para organizar la logística de los mejores eventos. Natalia, muchas gracias. Roxiria, te agradezco. El Oriente Antioqueño, a ti, todo lo que hemos hecho juntos es para que esto salga adelante, porque hay que darnos la mano, los medios de comunicación, nos tenemos que dar la mano para que estos eventos tengan la solidez y el reconocimiento que ellos se merecen. Ahora, pues dame un saludo para la gente del Oriente Antioqueño y una invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos en todo este proceso de promocionar este concierto, y un saludo muy grande a la gente del Oriente Antioqueño. Me encanta el Oriente, vivo feliz en el Oriente. Welcome. Y no, los invito a todos para que estén muy pendientes de Roxiri TV, para que allá vamos a estar promocionando muchos de los conciertos que van a haber en Medellín este año, y todos los que estén pendientes de este programa van a saber y van a darse cuenta de lo grande que va a venir a Medellín. Bueno, pues ahí tenemos gente que no ve la luz, qué pena, está muy oscuro, pero no. Ahí Natalia nos cuenta y rectifica que WDR está de la mano con la gente del Oriente y con Roxiri TV, para que estemos pendientes de los mejores eventos que vienen aquí, a la capital paisa, y quién sabe, en el Oriente Antioqueño. Bueno, continuamos acá en los preámbulos del concierto de Crowfield, la banda inglesa que, como les digo, visita a Colombia por tercera vez. Hoy me encuentro también con una gran banda del Oriente Antioqueño que tiene su CD ya a la venta, una banda que ha estado recorriendo el país, abriendo las grandes bandas internacionales, que ha abierto las ventas de ese CD a nivel, como les digo, internacional, y que sin duda alguna es una banda que está marcando la pauta en el folk metal. Estamos hablando con Yari, con Héctor, el teclista de la banda y el vocal líder de esta banda, que nos van a contar en qué va Muis Cubun y por qué el nombre de la banda, y por qué el nombre del primer CD debut. ¿Qué tal, Yari? ¿Cómo te va? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Cuéntame en qué va Muis Cubun, o cuáles son los proyectos. Nos cuentan que tiene un CD con muchos éxitos. ¿Cuál es el proyecto de la banda? Sí, claro. Mira, nuestro primer disco se titula In the Name of Our Gods, En Nombre de Nuestros Dioses. Es un disco que tiene ocho tracks, en los cuales ustedes se van a encontrar con algo muy épico, muy ancestral y muy lleno de una atmósfera que tiene que ver con nuestra cultura indígena y nuestra cultura ancestral. Han llegado a tocar esferas internacionales. Cuéntame cómo es eso. Bueno, nuestro concierto fue marzo 10. Estuvimos abriéndole a la banda finlandesa Turisas. Fue una gran experiencia y nos sirvió mucho para crecer como banda y a nivel profesional. Bueno, y Héctor, nos cuenta cómo es la inyección de los teclados en este gran proyecto, que sin duda alguna, pues tiene más proyectos, pero le ha metido la garra simplemente a este Muis Cubun. Cuéntanos cómo es la energía, cómo están inyectando esos teclados ese nuevo proyecto que va adelante. No, sí. No, lo de los teclados, la composición de los teclados, me baso más que todo en la música nórdica, irlandesa, finlandesa. Y de ahí pues surgen las ideas para las composiciones de los temas. La idea es hacer algo más sinfónico, más experimental. ¿Qué viene para Muis Cubun estos días? Bueno, actualmente estamos componiendo nuestro segundo disco. Como dice Héctor, va a tener elementos muy sinfónicos. También van a tener elementos muy fol de nuestra tierra. No se extrañen cuando se encuentren de pronto un charango o una gaita colombiana. Perfecto. Pero la idea es mezclar esto. Y también viene un sonido mucho más extremo y más profesional en Muis Cubun. Bueno, espero pues que les den un saludo a la gente del oriente que lo ha apoyado, pues Rock City. Y que se disfruten del concierto de Crowfield, que es una banda pues muy influyente en ese movimiento del metal en Colombia, ¿verdad? Dame un saludo para Rock City. Hey, mi nombre es Yari Ruiz. Un saludo para Rock City y todos los que están viendo. Que chimba, muchas gracias por apoyar Muis Cubun. Y aquí nos vamos a soñar el concierto de Cradle of File. Muchas gracias a todos los que ven Rock City y sigan conectados. Bueno, eran los amigos de Muis Cubun, una banda que sin duda alguna está marcando la pauta en el Fall Metal. Los dejamos con imanes del concierto de Crowfield para el oriente antioqueño, para la productora de M y para Rock City TV. ¿Qué tal amigos de DM Producciones? Yo soy Iván Ríos, vocalista alier de la banda Eterral de Medellín. Hola, mi nombre es Hugo Caro de Rock Symphony Productions. Un gran saludo para DM Producciones. Yo soy Natalia Ramírez de WR Comunicaciones. Un saludo para toda la gente de DM Producciones. Saludos para DM Producciones, soy Iván Ríos, oyendo vocalista de Masacre. Que chimba, hijueputa. Manténganse fuertes ahí todos. Gracias. Bueno amigos de Rock City, ya faltan pocos minutos para que comience el show principal, Crowfield. La gente está enloquecida pidiendo que salga Daddy Field con su banda y nos entregue este recital que tanto estamos esperando. Vamos a ver a partes de lo que sucede en este gran concierto. Ahí vemos que también habían bandas antecediendo este gran concierto. Espero que hayan disfrutado la parte extrema de Rock City, la Lócalo Martínez. Nos vemos la próxima semana. Regresa el niño gigante, Equimosis en concierto. Al lado de TREC, la banda del municipio de La Unión y All School Band con los mejores clásicos. Regresa este niño a entregarnos lo mejor del rock, del metal, del truss, de los 80. Equimosis en concierto, 4 de mayo, Teatro Mata Candelas. Como somos, Equimosis. Y bueno, los invitamos muy cordialmente al próximo concierto que vamos a dar el 4 de mayo aquí en Medellín. Si quieres participar en la Rifa de Boletas, escríbenos al email que sale al final de Rock City TV para los televidentes de Acuario Televisión. ¡Eme! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!